En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días. Tiene razón el PP cuando dice que el Gobierno no ha negociado el decreto energético. Que el Gobierno, que le ha cogido gusto al decreto, primero aprueba y luego busca los apoyos. Se han quejado por eso los socios parlamentarios, la oposición, los comerciantes, sindicatos y empresarios. Se han quejado las comunidades, también las del PSOE, porque les toca aplicar a ellas, sin tener los medios suficientes, medidas que desconocían. Aquí mismo le preguntamos a Teresa Rivera si no podrían, si no deberían, haberlo hecho de otra manera. Ciertamente, si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos podido llegar a un acuerdo mucho más detallado, pero las premisas fundamentales no creo que planteen problemas. Más que en explicar sus propias medidas, el Gobierno centra sus argumentarios en arremeter contra el PP. Por eso un ministro dice que Feijóo no es de fiar y luego salen varios a repetir la misma expresión. La realidad es que faltan dos días para la votación y todavía no sabemos con quién la sacará adelante. Así es como estamos. Dicho esto, hablemos del fondo del decreto, que contiene las medidas inmediatas que pedía la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Úrsula von der Leyen. Lo de limitar el aire y la calefacción lo ha puesto Bruselas hasta por escrito. Aunque Elías Bendodo, coordinador del PP, Hay una magnífica oportunidad de retirar estas medidas frívolas como puedan ser subir un grado, bajar un grado, quítate la corbata o apagar el escaparate. Si el Gobierno no aísla las frivolidades de este decreto, votaremos en contra. ¿Frivolidades? Pero si hace apenas un mes Feijóo... Por tanto, me parece bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y límites para activar en invierno la calefacción. Bendodo pide que se atiendan las medidas que propone el PP, pero ¿cuál de esas medidas implica, en una semana, un ahorro del 9%, que es lo que ha supuesto subir el aire a pagar los escaparates? El PP pide diálogo cuando ya ha amagado con ir al Constitucional, cuando ha llegado a decir que sus comunidades tendrían libertad para aplicar el decreto. Si esta norma es una frivolidad, ¿qué era entonces sugerir la desobediencia? Decir que el cumplimiento de la ley era una opción. ¿Qué era augurar que las medidas iban a hundir las tiendas, la economía, y traería la oscuridad a las calles con las consecuencias que eso tendría? Pero lo cierto es que las puede tener también y muy negativas en relación a la seguridad de las mujeres en las calles. Eso es lo que llegó a decir el PP al que hemos visto ir a Bruselas a comprometer el envío de los fondos de recuperación, a sugerir que habría corrupción en su reparto. Le hemos visto criticar la excepción ibérica que, es verdad, no evita que la luz se ponga hoy mismo en máximos, aunque sí evita que llegue al nivel de otros países. Ahora el PP se opone al decreto energético que, por cierto, incluye becas, el bono de cercanías, ayudas al transporte, con el argumento de que cumplir con lo que pide Europa, con lo que pidió Feijó, resulta ahora una frivolidad. Cualquiera diría que eso supone dar más vueltas que el Falcón.